¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy estamos acá con Ela y con Sandra. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! Y como pueden ver, estamos súper, hiper, mega chetadas y tenemos... La vaca también, ¿no? Sí, la vaca está acá mirándonos, observando. La vaca en plan, ¿Hola? Pero les explico por qué. Porque tenemos un reto que sé que les va a gustar, ¿ok? Tenemos que pasarnos Minecraft en el modo más noob que existe. El más noob de todos. Sí, así que ya aparecimos con todo esto. Así que, chicos, quiero que dejen un gran like si creen que nos vamos a poder pasar Minecraft en este modo noob. Y ya aparecimos con todo esto. De hecho, si ustedes quieran... ¡Cuidado, no te golpees! ¡Hasta la vista, Ela! Es prácticamente imposible morir acá. No solo porque la cantidad de corazones que tenemos, sino porque mirá lo que pasa si tiras las cosas. ¿Qué pasa? ¡Uh, se regenera! ¡Exacto! Entonces, siempre vamos a tener cosas. ¡Sandra se las roba a todas! No vas a necesitar tantas, créeme, pero igual está perfecto. ¿Segura que es imposible morir? No, dije que es casi imposible. ¡Ay, me mató! ¡Ah, Sandra! ¡Fantina! A mí no me toques que yo no te hice nada. Yo no fui, yo no fui. Firmemos la paz. Firmemos la paz. ¡No! ¡Pero Sandra! ¡No, paren, paren, paren! Tenemos que aprender a controlar. Esto es una responsabilidad, chicas. No podemos andar matándonos. ¿Saben qué es lo que tenemos que matar? Claro, lo que tenemos que matar son bichos. Tenemos que ir a buscar el dragón. ¡Es verdad! Seguro la matamos con la paz. No sé si tanto, pero sí que podemos ganarlo. Lo único que necesitamos, porque también cuando aparecemos, aparecemos. No solo con estas cosas, sino también con Blaze y con Ender Pearl. Entonces tenemos que... No, no hay algún instrumentario. Exacto. Lo único que tenemos que hacer es buscar comida, buscar también, bueno, una mesa de crafteo y cosas básicas e irnos para el... Así que... Y no matarnos entre nosotros. También, pero sí, si quieren podemos buscar algún que otro zombie que aparezca por ahí para sacarnos las ganas. ¡No! ¡Qué genial! Mirá, cuando sacás para craftear, se te multiplican. ¡Es verdad! O sea que realmente tenemos todo infinito. Amo este modo de juego. ¿Por qué Minecraft no puede ser así todo el tiempo? Lo que no tenemos es camas, así que ahora van a empezar a aparecer bichos, ¿eh? Bueno, pero somos aquí súper... Tenemos 100... Chicas, ¿ustedes vieron los niveles que tenemos de experiencia? ¡Oh, true! Tenemos 100, papu. ¡100 niveles de experiencia! Venga, vamos para acá, a ver si nos encontramos con algún bicho que vaya a salir ahora a la noche. Yo, precavida, estoy así. Yo cogería la madera en plan, precavida. Oye, 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 que esto va a ser rápido, todo fast. ¿Viste? Es súper rápido hacer eso. ¿Sabes qué es lo que nos falta también? Antorchas. ¿De uno la mataste? Ay, me lo he triste. Me lo decía triste. Qué lástima. Oye, oye, hay un creeper. ¿Dónde? ¡Cuidado! ¡No, que no explote! ¡Mato! ¡De uno solo! Quiero probar de verdad esto con el dragón, eh. Quiero ver si es tan efectivo como parece ser realmente. Teniendo la selitra, podemos volar para ir a romper los cristales de Lenn. ¡Sé que puedo volar! Una duda. ¿Qué? ¿Sólo se regenera lo que ya me habían dado o lo que yo cojo también? No, solo lo que te dieron al principio. Creo, eh. Creo que si tiras las otras cosas, nadie se regenera. No, mira, y espera. Yo cogiendo carbón para aquí, pues... A ver, no los guardaron tocha. No sabía dónde estabas. A ver, no los guardaron tocha. No sabía dónde estabas. Por lista, no los guardaron tocha. A ver si hay acá carbón. Acá hay carbón, mirá. Ah, pero esqueletito. No contabas conmigo. Intenten craftear palos. Intenten craftear palos como bola. ¿Por qué? ¿Para qué? Intenten craftear un solo palo. Ya tengo un palo. Acá hay las antochas. Ah, voy. ¿Pero no te diste cuenta que cuando crafteas un solo palo te dan 64? No, tengo un solo palo. ¿Cómo haces un solo palo si a mí me dio 64 para craftear un palo? No, es que creo que lo agarré de algún lado sin querer el palo. A ver, ¿y tenés carbón? ¿Me das carbón? No. Dame carbón. Quiero gastar todo el antorcha. Bueno, dame algún antorcha. Pero te puedo dar antorcha. Eso sí, gracias. Chicas. Chicas, acá podemos volar. Pero con el fuego artificial. Sí. ¿Saben volar con los fuegos artificiales? No, no lo gastes. Pará, ¿sabes volar con el fuego artificial? ¿Cómo por qué volar con el fuego artificial? ¿No sabés volar con el...? Mira, te pones a volar y después de que empiezas a planear, tiras un fuego artificial. ¡Oh, qué chulo! ¿Con qué tú lo tiras? ¿Con el clic derecho? Con el clic, sí, el derecho. Cuidado que no se caigan, ¿eh? Vengan derecho hacia mí. ¡Va! ¡Ahí, eso! ¡Ah, claro, vas más alto! ¡Uy, me fui! ¡Adiós, Ela! ¡Me fui de risa! ¡Ay, qué lejos me fui! ¿Dónde están los huevos? ¡Acá al lado! ¡Acá estoy! Esperá, que Sandra está peleando con alguien. ¡Acá está! ¡Eh! ¡Ahí está, listo! Podemos seguir. ¡No puedo creer que no lo sabía! ¡Eres buenísimo, amo! ¡No! Todos los días aprendan con huevos. Bueno, de acá... Ah, bueno, sigue adelante. Así que, de acá al portal. ¡Woohoo! ¡Lina, Lina! ¡Los tira para abajo! ¡Ven para acá! ¿Pero dónde están? ¡Debajo los ámboles! Acá, ahí veo las etiquetas. A ver, ¿para abajo? ¡Uh! Y hay una cueva, o sea, que tiene que ser por aquí. ¡Uh! ¡Lina, cómo me gusta pelearme con mobs cuando estoy top, top a una! ¡Sí, Mal, mira! ¡Cómo me gusta! ¡Ay, no! ¡Me ves mob! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Perdón! No era la intención. Acá hay que ir con cuidado de no golpearnos entre nosotras. ¡Ay, qué delicote! ¡Guay! Tiene que ser para acá, pero... ¡Uh! ¡Mirá cómo picás! ¡Oh! Picar nunca fue tan placentero. ¡Qué buen servicio! ¡Encontré los broncos! ¡Encontré los ojos! ¡A ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un gripe! ¡Un gripe! ¿Dónde? ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¡Pégale, pégale! ¡Que si aleás con el pico, también lo matás! ¡Somos invencibles! ¡Salvo que nos matemos la una a la otra! ¡Invencibles! ¡Ahora el problema es encontrar el portal, eh! ¡Vengan a ver! ¿Ahora es el momento de separarse? ¡No! ¡Yo quiero ir con ustedes! ¡Me da miedo ir sola! ¡Arre que tengo repoderes! ¡Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora! ¡Están tirando! ¡Hay una cueva ahí! ¡Yo quería ir por aquí abajo! ¡Ah, no! ¡Está una cueva! ¡A ver! ¡Muere! ¡Es que hay un cofre! ¡Es que hay un cofre! ¡Ah, sí! ¡Suele haber cofres! ¡A ver! ¡Ah, y va a usar pata! ¡No lo necesitamos! ¡A ver! ¡No necesitaría! ¡No deberíamos necesitarlo! ¡Vamos a un clipper! ¡Esa escalera va para algún lado! ¡A ver! ¡Vamos para el clipper! ¡Santa, casi te doy pensando que era un mob! ¡Te dijo bicho! ¡Me suena a que van a algún lugar! ¡A ver! ¡A un montón de puertas! ¡Para, cuidado! ¡Un montón de puertas! ¡Santa, que te sirve un bicho! ¡Esta! ¿Dónde está? ¿Acá hay algo en el medio? ¡Aquí! ¡Ay, acá hay clippers! Peor, ¿dónde está Santa? No sé dónde está. No sé qué conmigo. Ah, no sé, pero yo estoy re perdida. Yo creo que es para acá que hay una pila de dinero. ¡Ay, esta es polilla! ¡Finalmente llegamos! ¡Finalmente! ¡Mara, voy a romper esta cosa horrible! ¡Ah! ¡Uy, uy! Pensaba que había roto un trozo de portal. ¡Yo también! ¡Te juro! ¡Para, a ponerlas los ojos! Es que va muy rápido esto. ¡Oh! 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 Deberíamos entrar volando. Bueno, a ver, no. Yo diría que no por las dudas, ¿eh? Pero, uy, que se cae. Vamos así. A la cuenta de tres saltamos las tres juntas, ¿ok? Va. ¡Dale! Tres, dos. ¡Uy, perro! Bueno, no importa, yo se fue. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Vengan, chicas. A darle a los cristales. ¿Saben qué otra cosa no se regenera, creo? Espera, yo quiero probar primero a darle a un Enderman. ¡Ah! ¿Se muere? ¡Qué mal! ¡Sí! Se muere de una, ¿no? Sí, genial. ¡I like it, baby! ¡I like it! Estoy intentando romper al cristal. Lo rompí. Yo digo de no ir al cristal. Subir alto e ir desplazándonos de uno. ¡Ay, Dios mío! También. Voy para arriba. Eso ya se manda, ¿eh? El sentido de dragón me mata. Ya matamos, ya rompimos dos cristales, ¿eh? Así que vamos bastante bien. Uy, yo estoy en el lado de otro. Espérate, me voy a alejar antes de matarlo. ¿Por qué? No quiero que me mate a mí. Sí, que si no vas a explotar. Ahí está. A ver. Ahí, voy, voy. ¡Woo! ¡Woo! Voy volando en sí. Volando le estoy dando. ¡Qué épico! Bueno, este le re... ¡Ya te veo! ¡Mirá! ¡Woo! ¡Ah! ¡Está! No fui para dónde era. Rompí como tres o cuatro de golpe. Sandra, ¿dónde estás? ¡Hola, dragón! ¡Vamos! ¡Pero sube, ayúdanos! Vení, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí. ¡El dragón! ¡Pero no te veo! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, ahí está! ¡El dragón! ¡Los huevos primero! Primero démosle a los cristales. Después le damos al dragón. ¡Ay, Dios mío! Te están tirando durísimo. Sí, cuidado con la cosa rosa. Eso mata, ¿eh? Sí. Faltan los que están enjaulados. Faltan dos. ¡Cuidado, Sandra! ¡Yo te salvo! Listo, te salvé. Estaba poniendo antorchas. En vez de usar los fuegos artificiales. ¿En serio? ¡Vuelve a ver! ¿Cómo haces para volar? ¡Yo no puedo volar! ¿Cómo que no puedes volar? ¡Ah, no! ¡No, no puedo volar! Sí, dale doble y saltar y tirar el fuego artificial. Lo estoy intentando, pero no puedo. ¿En serio? En serio. Si no me subo a una altura más o menos responsable, no puedo. Ah, no. Yo desde abajo puedo. ¡No, le erré! Es que quería subirme a la caja. Ahí, Sandra, vos que estás arriba, dale. Sí, estoy tratando. ¿A qué te hace darle? Esa cosita que da ahí. Sí, rompe con el pico, rompe y tirale. Y pegale con el pico. Ahí está, muy bien. Perfecto. ¿Lo rompiste? Sí, lo rompiste, lo rompiste. Falta uno solo y ya le podemos dar al dragón. ¿Dónde está que falta? Es el que está en la caja. Acá. ¡Ah! ¡Ah, me caí! ¿Qué te pasó? Orgánicamente. Ok, y esto de aquí, le voy a dar. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¿Qué te dice? Sí. Le dio, le dio. Ahora al dragón. ¡Vamos! ¡Vengan! ¡A por el dragón! ¡Le damos a la cuenta de tres! ¡No! ¡Vamos! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡Qué épico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!